Música Música Hay que enviar un mensaje musical, así que empecemos el de envergadio. ¡Candela! ¡Sabor! Y si tú quieres un bonche, ve para el mercado, allá está Carmen Reginagón, súmela o sobra. ¡Sabor! Mira pa' un lado, eso es un querente. Mami, tu pa' un lado, eso es un querente. Mami, tu pa' un lado, que tú tienes la mochila. Mira pa' un lado, eso es un querente. Mami, tu pa' un lado, eso es un querente. No me tires de la tarima si yo estoy cargá. Rimbal, Huirá y Maracá y el Ginto a un lado, vaya. ¡Riiiico! ¡Africa! Traigo un tumbao, pero no puedo parar Traigo un tumbao, que no lo puedo parar Cualquier ritmo de salsa traigo yo, mucha madera pa'l bailador Traigo un tumbao, que no lo puedo parar Y si tu te crees mejor que yo, párate de frente y pon tu pantalón Traigo un tumbao, que no lo puedo parar Porque yo pongo salsa pa'l bailador Para que muevan los pies o que se tiren a un colchón ¡Sexa! Traigo un tumbao Claro mi gente, yo traigo mi tumbao Traigo un tumbao Y si acaso no lo tres arranca pa' un lado Traigo un tumbao Traigo de todo, traigo sabor Traigo un tumbao Quieren, 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 quieren ¡Arráncala! ¡Vídeo juventuito! ¡Sacúralo! ¡La hija de la salsa! ¡Manzá! ¡Suscríbete al canal!